El Centro de Monitor y Control de Diabetes Infantil cuenta con asesorías de nutrición y atención psicológica gratuita para menores de 6 a 12 años, esto con el objetivo de prevenir enfermedades derivadas del sobrepeso y obesidad. El director del centro, Emanuel Campos, comentó que todos los servicios que otorgan en el lugar son gratuitos y abiertos a la comunidad infantil con problemas de sobrepeso, por lo que los padres de familia pueden solicitar su cita para la valoración del menor. Una vez que el menor acude a la primera consulta, se pesa y mide al infante para determinar el grado de sobrepeso con el que cuenta para así iniciar con un plan de trabajo, el cual incluye una dieta balanceada y actividades de acuerdo al paciente. La atención incluye consulta psicológica para atender los posibles problemas de autoestima que el sobrepeso pudiera ocasionar en los pacientes o, en su defecto, cuestiones emocionales o familiares que estén derivando en una mala alimentación del pequeño. Las personas interesadas en estas atenciones que otorga el Centro de Monitorio y Control de Diabetes Infantil pueden acudir a la Colonia El Nogal, en la calle Emiliano Zapata, número 6502, en un horario de 3 a 7 de la tarde o bien comunicarse al teléfono 193-73-27.